Por cierto, que mi querido tocayo, Ricardo Rocha, le puso a su nieto Andrés y ya me lo echaron, ya me lo corrieron de ahí. No, querido tocayo, no deja nada bueno eso, esa vida tan disipada. Todos en el cinturón de paz, ¿cómo ve? Cuando llega la marcha, ahí está, ¿cómo se llama este? ¿Qué? El Joker, ¿pero qué? El Guasón, el Guasón. Fíjese que ayer la volví a chutar la película. Ya le había platicado que la vi en una exhibición privada, ya sabe, ¿no? Y ayer fui a un cine, estaba hasta su madre, de veras, y tuve que comprar los boletitos un día antes, porque ya, babalú. Y entonces la gente salía así, la madre. Sí, estamos viviendo en el, esa no es ciudad gótica, es la ciudad de México. Por cierto que encontré un problema de continuidad en la película. Hay una escena, no se la voy a platicar porque si no la he visto, pues se la voy a echar a perder. En donde el payaso da una patada a unos que lo andan agarrando y entonces se ve el zapatote de payaso y luego se va corriendo y luego más adelante, se supone que es la misma escena, y vuelve a alzar las patas, los pies, perdón, y ya no trae los zapatos de payaso, trae zapatos normales. No, bueno, es una chafés de continuidad, señores. Para una película que dicen que se va a llevar muchos Óscares, aguas, ¿eh? Bueno, vámonos a otro tema, ley de austeridad será aprobada. Mire, el domingo, el presidente afirmó este fin de semana que quienes se ampararon, fíjese nada más en esta frase, fíjese nada más el nivel que trae este hombre, ya de deschavetado. Dijo que quienes se ampararon contra la ley de remuneración para que nadie gane más que él, que el presidente, pueden ganar legalmente, pero moralmente son la nada. No mames. O sea, el tipo ya lo perdimos, ya perdió el piso, ya no usa zapatos, no lo ha visto ahí en las conferencias, levita. No sabe usted lo que es levitar, sí sabe, ¿no? Flota. Ya se siente Dios. Pueden ganar legalmente, pero moralmente son la nada. No mames. Imagínense si Peña hubiera dicho eso, o si Calderón o Fox hubieran dicho eso. No, 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 la perrada, Lopista se les hubiera ido encima como rabiosos. Ah, pero como el que lo dice es el Dios, entonces todos se hacen huellas. ¿Dónde está la ceñito, la Carmencita, Aristegui, dónde están? Toda esa bola de rufla de fascistas se hacen huellas. Por su parte, Mario Delgado, coordinador de Morena, ya sabemos que le mete a la verde, por eso anda, ya sabe, ¿no? Un día es de un color, de otro, de otro. Es el líder de los morenacos en San Lázaro. Dijo que el próximo martes el Pleno de la Cámara de Diputados aprobará la Ley Federal de Austeridad Republicana con el fin de combatir la corrupción y poner fin al derroche los lujos y la prepotencia de altos funciones. O sea, ¿con una ley se va a quitar la prepotencia? Pues empiecen con el presidente. ¿No? ¿Presidente prepotente? ¿O no? ¿O no, señor Delgado? No, mamen. Fíjese cómo, Mario Delgado, este que está usted viendo aquí, yo le entrevisté un montón de veces cuando era prista de esos rabiosos, ¿no? Y luego perredista. No, la madre. Yo hoy, no. Miren, se acomodan al chile que les... ¿Les pueden poner cualquiera de estos chiles? No, bueno, esto ya sí es un desmadre. Perdóneme. ¿Les pueden poner cualquiera de estos chiles y se acomodan a todos, eh? No, imagínese la capacidad que tienen, ¿no? De transformación allá, allá sí, todo donde ya está. No, bueno. ¿Por qué es la manifestación de ahora? Porque lo que quieren es doblar a la señora que sabe, sabe todo mundo, que es la estulticia en su mejor expresión. Acuérdese del término estulticia. El de Claudia Shemano es el gobierno más estulto que hemos tenido en la ciudad. ¿Qué más? Fuera piratas, taxi, movimiento nacional del taxi, no, bueno, pues es... Están ahorita hechos un caos, eh, la ciudad. Que, por cierto, ya mucha gente se resguardó, ya empieza a verse medio vacía la ciudad. Esos son nuestros mecanismos de defensa. Fíjese, los chilangos somos chingones. Perdón, Carmen. Bueno. Bueno, México Libre llega a Siena... Este no lo hemos visto, ¿verdad? No. Bueno, mire, vamos a hacer lo siguiente, vámonos con lo del taxi, ahorita vemos lo de México Libre. Esta mañana la Ciudad de México registró una congestión vial mucho más grave de lo acostumbrado debido a que integrantes del Movimiento Nacional de Taxistas se manifiestan en contra de las aplicaciones móviles para la contratación del transporte a los alrededores del Ángel de la Independencia. Los trabajadores del volante exigen que el gobierno de la capital regularice las aplicaciones o que los corra, o que se vayan a la chingada, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, resulta que el líder nacional del Movimiento Nacional Taxista, Versaín Miranda Borraz, órale, hasta Borraz resultó el cabrón, denunció que no es la primera vez que acuden con las autoridades para denunciar a estas aplicaciones. Sin embargo, nadie les ha hecho caso, inicialmente permitieron la entrada de estas aplicaciones que posteriormente se extendieron por el resto del territorio nacional y van a seguir creciendo, señor Borraz, o Borraz, no sea el Borraz, güey. La tecnología no la detiene nadie, el avance de la ciencia no lo detiene nadie, ni los locos de Morena, ¿sí? Es como cuando empezó la revolución industrial, ¿usted ha leído un poquito de eso? Que los trabajadores cerraban las plantas y rompían las máquinas, creyendo que con eso iban a recuperar sus trabajos. No, señor. Eso no ocurre ya. Pueden estar bloqueando mucho tiempo, pero va a llegar el punto en el que usted mismo va a tener más taxis de las plataformas que estas chafeses que tienen. Usted mismo ya está ocurriendo eso. El mercado encuentra sus propios equilibrios. Le repito, yo conozco muchos taxistas que tienen igual número de taxis de los normales y de los otros. Es más económico, es más rentable tener un taxi en Uber que un taxi pirata. Tonto. Porque el taxi pirata tiene que pagar corrupción para que le mantengan y el Uber no. No, pues en el Uber todo es venga, vénganos tu reino, no sean bobos. Pero quieren doblar a la señora y quieren que les den más permisitos, ¿sí? O sea, no nos vengan con el cuento. Nosotros no nos la tragamos, ¿eh? Bueno.